Pero pequeña y dulce niña, ¿eso hago? Para eso vivo, yo dormito que solía ser muy mala, no dormía mal en decir que no la soy, ¿qué dijo? Pobre ser más de desgracia, que sufren necesidad, esta quiere ser de cada quien se quiere en la pareja, ¿quién no salió? Pobre ser más de desgracia, tan triste, tan sola, vienen robando mi carrera, implorando mi pechito, ¿quién le salió? Lo incendio, ¡canta ya! ¡Canta ya! Ponte tu mejor disfraz, sienta en el carnaval Espérate, espérate, espérate Aún no te equivoques contigo, si no aguantas, arranca ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! que demostrarle que soy una porreosa aliada